Y es que se van a reunir los de la escuela, y este, para ir. Yo no voy. No seas así, todos van a ir, por eso yo no, o sea. Yo ni estuve en esa escuela, yo por qué chingos voy. O sea, yo sé que no estuviste, pero vamos a ir todos en pareja. No, o sea, ve tú, yo por qué chingos voy. Entonces me vas a dejar sola. Por eso, o sea, es que también dile a la que organizó todo ese pedo. Yo lo organicé.